bienvenido mis queridos inventores una vez más gracias por la oportunidad de permitirme llegar aquí con un videito más que vamos a estar haciendo y usted bien el inicio parte y cómo queda y qué cosas necesitamos pues mira acompáñame y no te vayas permíteme saludarte y darte las gracias y me visitas por primera vez que aplauso para ti en esta partecita que está aquí suscríbete y gracias y se parte de mi necesitario digital que lo hacemos con mucho cariño para ustedes esta parte que está aquí le va a aparecer los ingredientes que vamos a estar necesitando y en qué orden lo vamos a estar haciendo qué cosas necesitamos cantidades todo copiado screenshot y ahora sí vamos mire mano a la obra y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.